Tremendo terror fue lo que vivieron los integrantes de la tierra sagrada hace unos días al ser víctima de la delincuencia que azota a nuestro país. Hace algunos días sufrieron el intento de un asalto con lujo de violencia que no solamente encendió las alertas sino que algunos de ellos los dejó traumatizados al grado de que aseguran necesitarán terapia psicológica para salir adelante y volver a estar bien. Quédate en esta entrevista para que te enteres de viva voz de todos los detalles. Antes dale manita hacia arriba a este video, compártela, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pica las notificaciones. Una situación que la verdad te quisiera en lo personal no haberla vivido. Te cuento hermano, no he dormido bien, he pasado días muy incómodo, he pasado días muy triste, muy sacado de onda, pero creo que a fin de cuentas son experiencias que te sirven para algo y creo que va a servir esto para mucho en personal y a la tierra sagrada mucho más. No creo que vamos a aprender muchas cosas dentro y fuera de los escenarios, arriba y abajo del autobús. No estamos preparados para un tipo de, para este tipo de situaciones tan lamentables, pero bueno, afortunadamente nos encontramos ya. Juan Pablo Barrios, vocalista de la banda, nos relata a detalle la pesadilla que se vivió. Íbamos muy contentos como siempre caracteriza la tierra sagrada, tú sabes el totorreo que llama, íbamos platicando, íbamos echando ya en la sala, pues en la sala del autobús, entonces acaba el transcurso, acaba el transcurso de la cena y cada quien se va yendo a descansar, cada quien se va yendo a solitera poco a poco, hasta que ya no quedó absolutamente nadie. Y bueno, eran cerca de las 4.25, 4.30 de la mañana cuando yo me paro al baño, me paro al baño que está hasta atrás, está pegado a la espalda ya del autobús y empiezo a sentir un movimiento muy brusco pues y yo, ya estamos en mi espalda. Yo dije, esto es muy anormal, pues esto es muy fuera de lo que realmente pasa en el autobús porque sí se mueve, o sea, sí se mueve, pero es algo, y de repente se sintió el freno y de repente otra vez se le acelere y cuando se siente el acelere, yo voy para adelante y digo, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando voy para adelante, voy viendo un carro justo de frente, hace cuenta que venía directo a estamparse con el autobús y veo que saca un arma, pues en cuanto saca un arma, yo me agacho y me echo a correr hacia atrás donde están todas las literas y les digo, balazos, tirense al piso y todos mis compañeros afortunadamente supieron reaccionar bien y se tiraron al piso todos y ahí nos esperamos, hermano, para acabarla de fregar, no había señal en todo lugar, entonces es algo, es algo tristísimo, no pudimos pedir auxilio, no pudimos pedir alguna llamada, alguna seguridad pública de la zona o de algún lado, tuvimos dos heridos, hermano, hasta la fecha tienen todavía, están rasgados de la cara, el manager también salió acá con unos rozones en la espalda. Y es que las cosas se pusieron aún más violentas cuando el chofer no quiso detenerse a la señal de los asaltantes. Con toda la maldad de hacer un daño, de asaltar, nosotros pensamos realmente que iba a ser un asalto a mano armada, un asalto muy violento, hermano, que vieron que no nos paramos y fue cuando empezaron a tirar. A lo mejor el malhechor pensó que el autobús iba a parar al ver el carro de frente, pues, pero nuestro operador, la verdad que mi viejo, le voy a poner un oxo, como decimos aquí en la banda, de verdad que ese viejo se armó de valor, no sé cómo manejó, yo la verdad no sé cómo hubiera reaccionado. Y en cuanto veo el arma, yo dije, híjole, con que no le den a alguien, porque iban tres adelante, se cuenta que en la cabina iba el chofer, iban dos copilotos, pues que los dos fueron los que resultaron heridos y afortunadamente el chofer no, pero yo sí, o sea, dije entre mi mente que Dios nos bendiga y si nos llegan a parar o si nos llegan a bajar, no sé cómo hubiera acabado la cosa, la verdad algo mucho más triste. Por su parte, Miguel nos relata lo que se vivió en las literas cuando escucharon la palabra balazos, inclusive pensaron que a uno de sus integrantes una bala la había dado, sin embargo, esta quedó muy cerca de él. Yo dije, va a chocar algo, se atravesó algún animal de carretera o algo, pero no, en eso escucho, pues aquí a mi compañero Juan Paquel grita balazos, tienes el piso, tienes el piso balazos, entonces yo pues estoy en la litera de abajo, yo ahí me quedé normal, ya mis compañeros empezaron a brincar de arriba, de en medio, y qué pasó, y todo bien, y ya nuestro otro compañero, pues ahí se dice, pues traigo herida, traigo herida, traigo sangre, qué me pasó. Es que empezó, empezó a decir nuestro compañero, entramos más como en terror, Mike, porque empezó a decir, me dieron, me dieron, y yo, hijo de su madre, qué vamos a hacer y lo va aquí en la nada, pero fortuna, era como, era como el, entró como en pánico, pues, entró en pánico, y ya cuando le, gente para acá, güey, porque la neta nosotros estábamos tirados en el piso, pues, entonces ya le decimos, gente para acá, güey, y fue cuando vimos que traía, pues sí, vidrio, vidrio incrustado acá, pero no una bala tal cual, pues, o sea, y la bala realmente sí traspasó, sí traspasó parte del autobús, o sea, y hay muchos impactos que sí atravesaron. Y literal, a nuestro compañero, la bala le pasó a una cuarta, a una cuarta, sí, ahí, ahí pegó la bala, a una cuarta de su cabeza. Y Juan Paz reconoce que necesitará ayuda psicológica para poder seguir con su vida de manera normal. Sí estoy espantado, hermano, en lo personal, tengo un poco de miedo, me da miedo subirme al autobús, es como un poco el pánico, pero es la inseguridad que vivimos en todos lados. Estos días no he pensado en un tipo de ayuda psicológica o en ayuda postraumática, pero en cuanto acabemos este fin de semana de trabajo que tenemos, porque afortunadamente, pues, tenemos trabajo, seguimos con la gira, la gira no puede parar, hay gente que nos espera en sus pueblos, en ciudades, en sus ferias. Entonces, terminando el evento, tenemos unos, un poco de días de descanso entre semana y es cuando yo aprovecharé principalmente para estar con familia y para ir con un psicólogo, con alguien que pueda ayudarme a tal vez a desembocar todo esto que traigo en el pecho, porque la neta sí traigo un nudo machín. No es la primera vez que el Sagrado Bus, el camión que transporta a los integrantes de la agrupación mazatleca, sufre un tipo de atentado. Aquí está el recuento de las ocasiones en que la banda se ha visto afectada en su seguridad. Han pasado dos, tres cositas aquí en el Sagrado Bus con los integrantes de la banda. A mí me había tocado antes un piedrazo que nos dieron en la carretera de Guadalajara-Tepic, que fue igual que atravesó los dos vidrios, el vidrio del parabrisas y el vidrio de la sala. Y otra que ellos habían contado y escuchado fue la de que se les quemó el autobús, pues, que venían de regreso de una gira del otro lado y se les quemó por completo el autobús. Y afortunadamente no vieran todos, alcanzaron a salir unos cuantos. Pero de ahí en fuera, pues, creo que es una situación muy compleja y que no estás preparado. Por más que digas, ya he vivido tales cosas porque tengo más experiencia, creo que no estás capacitado ni mentalmente, ni físicamente, ni nada, de ningún forma de participar, de ser parte de situaciones tan tristes. Fue algo muy fuerte, hermano. Fue algo que la mayoría de los integrantes de la banda nunca había vivido. Un ataque así tal cual, tan violento, tan lleno de malicia. Y bueno, afortunadamente y después de esto, tenemos que tomar muchas cartas en el asunto, hermano. Creo que somos o vamos a ser, y principalmente la empresa tiene que ser, y vamos a ser mucho más responsables a la hora de encontrarnos tal vez con la gente, de saludar a la gente, porque no podemos andar desafortunadamente como si nada, ¿verdad? Es en estos momentos cuando la solidaridad de sus colegas también sale a flote, pues asegura, Juanpa, que hubo muchas noticias amarillistas diciendo cosas que no eran, pero también recibieron la solidaridad de sus exintegrantes, Giovanni y César. Creo que no solo ellos, muchos artistas del regional mexicano se pusieron en apoyo, nos estuvieron escribiendo hasta la fecha, me siguen escribiendo, me siguen marcando, porque hubo muchas notas muy amarillistas, hermano, hubo muchas notas muy fuera de contexto, muy fuera de la realidad de lo que realmente fue, nosotros nos estamos ocultando, recibimos sí impactos de bala en el parabrisas, sí recibimos violencia hacia nosotros, pero agradecemos mucho y también pues se los encomendamos a Dios a toda la gente que se rifa en las carreteras y que vive casi en las carreteras, realmente es una situación muy lamentable que estamos viviendo, Mike, y bueno, le encargamos mucho a toda la gente que vea el sagrado, échenle ahí una persinadita a nosotros, si nos quieren desear el bien, deseenos el bien, a la gente que nos desea el mal, pues mandamos un abrazo y con mucho respeto esto que pasó, pues sí nos saca de onda, nos pone a pensar muchas cosas, tal vez qué hicimos mal o qué actuamos mal o qué estamos haciendo mal, pero creo que estamos seguros, están más que seguros que no le debemos nada a nadie. Y es que como reconoce, siguen teniendo contacto, si bien no constanten, sí se escriben y siguen echando el coto entre exintegrantes. No es como que, hey, diario pues o así, ¿sabes? Pero hasta la fecha con los compañeros de todas las ocupaciones igual nos escribimos, nos cotorreamos y qué onda, qué anda haciendo, chingón, y de repente cotorreamos ahí en los estados y todo el rollo, la verdad que tenemos una buena relación. Me siento contento, agradezco mucho el pasado, agradezco mucho a mis compañeros que fueron los que me arroparon en ese tiempo de que yo entré, de que yo era novato, y que era nuevo, que me enseñaron, que me inculcaron muchas cosas. Hasta la fecha creo que afortunadamente el contacto y el cariño no se ha perdido. Créanme que tantos años no pasan de embalde, como dicen por ahí. Le agradezco mucho a esos viejos, créanme que les tengo un estima muy especial. Todo tiene cambios, como tú sabes, todo es un proceso, todo va cambiando, todo va volviéndose mejor, todo va fluyendo. Pues tiene que fluir la vida de uno personal y la vida profesional como la banda. O sea, la banda tiene que seguir, seguir, seguir. Ya más relajados, Miguel nos dijo cuáles son los proyectos que vienen para cerrar este 2022. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas visto esta entrevista. Si te gustó, ya sabes, deja tu like y también déjanos acá abajito tu comentario. Dinos si en algún momento has sido víctima de la delincuencia y cómo has sobrepasado este momento realmente traumático. Sabes que nos encanta leerte. Conéctate también a todas nuestras redes sociales y recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente entrevista. Estoy contentísimo, compadre, de pues pertenecer a esta agrupación, como tú comentas, Tocayo, con un peso muy grande, ¿no? Una responsabilidad muy, muy grande que nos toca al estar al frente del escenario. Pero bueno, con todas las ganas, con toda la actitud de darle esa chispita que tiene la tierra sagrada y que le gusta entregar a su público, ¿no? Y pues contentísimo también con mis compañeros que me recibieron de una forma, la verdad, que de agradecerse, ¿no? La verdad que sí. Bien calurosa, viejo. Ya, no te imaginaba cómo va bien calurosa. Estamos el año con mucho trabajo, con muchísimo trabajo. Bendito Dios que, pues, esta situación que vivimos después de tanto tiempo, ¿no? Ya se calmó un poco y, bueno, nos permite trabajar en muchos ámbitos. Y, pues, bueno, ahí encargándoles también se vienen cosas y sorpresas muy chingonas en las redes sociales, ya grabaciones totalmente en vivo, ahí en el estudio también, ahí próximamente lo van a tener en todas las plataformas digitales y redes sociales de la tierra sagrada. ¡Gracias!